El alcalde de la comuna Enrique Neira, el escritor y crítico literario Wellington Rojas y la directora de la Biblioteca Municipal de la misma, Bernardita Rifo, acompañaron este miércoles al profesor normalista angolino Flaminio Arriegada Jiménez para invitar al lanzamiento de su libro de poemas escritos al atardecer, que se efectuará la jornada de este viernes a partir de las 17 horas en el recinto antes mencionado, ubicado en calle Vergara. De tal manera de que hacer la presentación de este libro, Escritos al Atardecer, donde lo va a presentar un gran escritor, profesor, además premio municipal de arte como Don Wellington Rojas, es verdaderamente una actividad que nos convoca este viernes a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal, por eso nos acompaña a Bernardita, Bernardita Rifo, la que prepara todo esto en el ámbito de la cultura, así que invitar a la comunidad que quiera hacerse partícipe en la presentación de este libro, escrito por Flaminio Arriegada, este viernes a las 17 horas en la Biblioteca Municipal. Este es un profesor angolino, normalista, quien viene de vuelta a Chile y nos viene a presentar su obra. Él ha trabajado mucho tiempo en el extranjero y él ahora nos viene a presentar la primera obra de su autoría, que es una recopilación realizada por el destacado crítico angolino Don Wellington Rojas, que nos presenta su obra y sobre todo el amor al terreno amado que se refleja en este libro especialmente. Por su parte, el profesor Arriegada, quien egresó de la Escuela Normal de Angol, recordó que la publicación de esta obra surgió de una pequeña casualidad. Por último, dijo que escribir este libro fue una buena idea porque puede entregar alguna pequeña enseñanza o pequeño impulso al que tenga cualidades para escribir. Sí, y yo creo que fue una buena idea porque pienso que el libro también puede entregar alguna pequeña enseñanza o un pequeño impulso al que tenga cualidades que las escriba. Por su parte, el autor de Escritos al Atardecer dijo que ha escrito estos poemas a lo largo de más de 20 años, sobre todo cuando empezó el exilio y recordó su ciudad y su carrera como futbolista en Mallico Unido. Además, las autoridades reiteraron la invitación para este viernes a las 5 de la tarde al lanzamiento oficial del libro Escritos al Atardecer.